Este no es el final, pero este sí es el principio del final. A todos los demócratas del mundo les digo, prepárense para la derrota de Nicolás Maduro en el 2024. La derrota de este sistema, de este régimen, ya empezó en las calles de Venezuela y es irreversible. Y en las elecciones presidenciales del 2024 la vamos a refrendar. ¡Vamos! ¡Vamos! Más información www.más.org 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 Más información www.más.org